Hoy es San Valentín, el día de los enamorados y hemos salido a la calle a ver si los Zetas lo siguen celebrando o se ha quedado muy alto. ¿Qué es para vosotros un plan 10 de San Valentín? Dios mío, lo acabo de dejar con mi novio. ¡Ay, Dios! Pelí en casa, palomitas, típico a mí. Yo soy muy chill para esas cosas. Una noche de hotel, champán, subbelitas y una buena cena. Eso está guay, ¿no? Yo ir a McDonald's con él me vale. Un picnic, yo creo. ¿Un picnic? Y es también, si tuviera novio, ir a ver el atardecer a algún lado bonito y hacer también un picnic. ¿Para ti qué es un planazo de San Valentín? Pues, pues, estar soltera. No, no estoy soltera, no estoy soltera. Pues estar con mi pareja. Me da igual dónde, como si me llevan McDonald's mismo, me da igual. Cada día nos lo pasamos bien, o sea, que no hubo... Pues, pues. O sea, ¿qué consideráis planazo? Irte, en plan, un poquito lejos, a un pueblo así chulo para ver y visitar. Rural, verse en rurano. Quedar con alguien, pero en mi caso no es este, porque, no, tengo una vida muy triste. En plan de San Valentín siempre es coger un tarro de Nutella y ver, pues, o Titanic o una peli que me va a llorar muchísimo. También, también está bien. Me lo apunto. Vale. La verdad, yo con mi novio, no siendo nada del estilo, creo que vamos a ir al Tarliatella. ¡Me encanta! Como un topicazo, en plan, quiero que me traiga flores y vestirnos guapísimos con traje y todo eso. Me encanta, sí. Yo mi planazo 10, quedar con esta señora para irnos a comernos a un buen jamego. Sí, sí, sí. Van a por ti. Yo soy más de San Jordi que de San Valentín, pero también eso... Era la siguiente pregunta. Ah, pues, me da perdón. Pero claro, estamos en Barcelona. ¿La gente celebra San Valentín o es más de San Jordi? ¿Este es más de San Valentín o de San Jordi? Pues San Valentín. Sí, yo más San Valentín. Sí, yo creo que ninguno de los dos, ¿eh? Es un género del amor. San Jordi, yo. Yo también. Sí. No, no, mira, al menos coincidís. Yo San Valentín. Yo San Valentín también. San Jordi, 100%. 100%. ¿La diosura? San Jordi. San Jordi. Full San Jordi. Y creemos San Valentín. No celebraréis su statement. San Valentín. San Valentín. ¿Sí? San Jordi, que te traigan la rosa así, amalgibra. Claro. San Jordi es más bonito que San Valentín para mí. Se celebra todo y ya está. Claro, ¿por qué elegir? ¿La generación Z aún creemos en la media naranja? Veámoslo. ¿Creéis en el amor verdadero y en la media naranja y todas estas cositas? Tanto. Muy bien, muy bien, así me gusta. A ver, no 100%, pero alguna esperanza. Claro, algo tenemos que dejar de esperanza, si no. Yo creo que sí. ¿En la media naranja? Sí, sí, completamente. ¿Te basas en experiencia propia? Sí, sí. Yo quiero creer que sí. Por experiencia todavía no, pero me parece estupendo. No. 100% que no. ¿Por qué no? Porque ya estamos completos. Claro que sí. Al final una persona te tiene que aportar cosas, pero lo de la media naranja no. Tú tienes que estar entero por ti mismo y ya está. Yo creo que es un proceso de trabajo y que se consigue si los dos se implican. En plan, eso se busca, no se encuentra. Polín. Muy guay, muy bien. ¿Creéis en la media naranja? Yo sí. ¿Tú sí? Sí. ¿Por qué? Hay tantas posibilidades que es muy posible que cada persona tenga como una media naranja en el mundo y pues no sé. ¿Te gusta la idea? Eres un romántico. Sí. Yo un poco también, al principio no tanto, pero cuando encuentras a alguien con quien conectas ya como que empiezas a creer en el tema. No es rotundísimo. ¿Por qué? Tengo una filosofía de amor más abierta, más diferente. Bueno, creo que puedes encontrar una persona que te complemente casi al 100%, pero media naranja no sé. Pienso igual. Yo estoy muy bien con mi pareja, pero creo que en general de la media naranja es un poco en plan cuando encuentras a alguien y ya está. Al final la naranja la eres tú y compartes vida con alguien y esa persona te acompaña, pero no tienes que buscar a alguien que te complemente. Pues yo sí que creo. Te ilusionas y dices. Pues sí. Te lo tienes que currar. Sí, como en todas las relaciones, igual que en la amistad también, tienes que encontrar a gente con la que encajes. Es un buen símil, nadie nos lo había dicho. ¿Creéis en la media naranja? No. No. Muy rotundo, no. 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 ¿Por qué no? No lo sé. Algún día perdí la esperanza y ya no me acuerdo cuándo, ¿no? Vale. Es que ya no tengo esperanza de eso. Pero si estás bien. ¿Queréis mandar algún mensaje a Cupido? ¿A Cupido? Sí. Espero que dure mucho con este hombre. Sí, un beso y un agradecimiento. Muchos intentos y lo hemos conseguido. ¿A Cupido? Que me dé caña. Cupido, dale caña. Que se porte bien este año, que ya toca. Ya, ¿no? Ya toca. Eso, que ya vale. Mensaje, petición. Estamos perfectos. Estáis bien, se ha portado bien como se vea. Sí. Gracias por este 2022. Sí. Yo nada, nada. A ver si te paras las pilas. Yo Cupido no sé, pero bueno, al universo supongo. ¿Le da agradeces? Sí, sí, sí. Que deje de ser tan cabrón. Que me lleva puteando toda la vida. Que ya basta. Ya basta. Yo estoy bien, yo estoy bien, la verdad. No, no, estoy bien, estoy bien. Vale.